Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Máquina Financiera O por la www.tnoradio.com Recuerda, consumidores, somos dos Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Vamos al aire Seguimos en Gerencia para Todos Hoy con mucho vigor Con el tema de emprendimiento Por eso nos acompaña el doctor Alfonso Riera Quien es director de la empresa From Consulting Y director de la Cámara Venezolana de Franquicias Bienvenido Alfonso a Gerencia para Todos Rafael, un gusto siempre estar en tu espacio Quisiera que conversáramos sobre Qué es una franquicia Y cuáles son los términos que se usa Qué es un franquiciado, qué es un franquiciante Cuál es el sistema Digamos, desde el punto de vista legal De hecho Digamos, el glosario básico Sí Fíjate Rafael, una forma sencilla y coloquial de explicarlo Un empresario o un emprendedor Que crea un concepto exitoso Tarde o temprano llega a una frontera Ese límite, esa frontera Es la pregunta que se hace ¿De crezco o no crezco? Si la respuesta es no crecer Hasta ahí llegó el cuento A lo mejor triste, pero respetable Si la respuesta es crecer Hay dos maneras de hacerlo Seguir montando tiendas Lo cual a partir de la segunda Crea una cadena Dígase cadena o red Al menos dos tiendas Con un mismo patrón mercadológico Y conceptual Dígase que se llamen igual y hagan lo mismo Al tener dos Ya eres una cadena Pero cuando todas las tiendas Le pertenecen a un mismo dueño La llamamos cadena corporativa Pero está otra vía Que es igual crear una cadena Con la particularidad de que cada tienda tenga su dueño Ahí estamos hablando del mundo de la franquicia Crecer con socios operadores A las cuales hay que enseñarles Y guiarlos para disminuir la curva de riesgo Ahora Cuando un emprendedor Monta su negocio Vamos a suponer un módulo En un centro comercial Voy a conversar sobre el emprendedor más pequeñito Y ese emprendimiento Tiene éxito Hay unas señales Que él puede percibir Y comentar Bueno, esto puede ser franquiciable ¿Cómo determina eso? ¿Cuáles son las señales que ese emprendedor Siente y el que puede pensar en franquiciarse? Bueno, fíjate que ahorita hay cada vez Más rompimientos de estigma Anteriormente había mucho tabú En que se podía franquiciar y que no Ahorita la respuesta es muy radical No se conoce un concepto empresarial Alguno que no sea franquiciable Porque no se conoce un concepto empresarial Que no sea repetible Y si es repetible Puede ser repetible en manos del tercero Las señales son muy claras Primero que te vaya bien Y segundo, deja que el mercado Obviamente te ejerza presión Y la presión social es la primera En estos países el éxito Atrae Y no se esconde además Así que tus amigos Tus vecinos Tus familiares Tu entorno Van a ser los primeros en acercarte a ti Para preguntarte Oye, ¿por qué no montamos un segundo? Voy anotado en tu próxima tienda Y tú vas a tener que responder O un no perenne Y comerte la torta tú mismo Y crecer lento O ideártelas Pero resulta que ya estaban inventados Esquemas como las franquicias Que te permiten aceptar a los socios De una manera ordenada Claro, y lo otro es que Un emprendedor es exitoso Yo voy a colocar un ejemplo humilde Una persona Una ama de casa, por ejemplo Que hace tortas Y tiene mucho éxito Pero quizás tiene Un mercado limitado Porque tiene una sola cocina Puede producir 100 tortas a la semana Con éxito Y está vendiéndolas 100 Pero no puede producir Una torta más Porque no tiene mayor capacidad Esa persona podría pensar En franquiciarse Sin duda alguna Es más, si tú preguntas Esa señora generalmente Ya se franquició en su hija Y a lo mejor entonces En otra casa es la hija La que hace exactamente Lo que ella hace Se llaman igual Están todos los elementos De la franquicia Posiblemente no hay un pago En metálico Porque la contraprestación Sea efectiva Pero ahí está Lo que llamamos nosotros La proto franquicia En sustancia Que se ejecutó De hecho Más no de derecho Ver Rafael Al pueblo Más pueblo Que tú vayas En Venezuela Y te vas a encontrar Con un negocio Que se repite dos veces Una señora que hace empanada Una venta de sancocho Una casa de lotería Y generalmente Un negocio familiar Que repite Una matrona O un patrono O un padre familiar Le enseñó a su descendencia El oficio familiar Y lo ejecutan De manera conjunta Eso es una proto franquicia Familiar y artesanal Excelente ejemplo Vamos un momentico Vamos a una pausa musical Al grupo Cruze 3 Y al regreso Vamos a conversar Sobre los pasos Para franquicia Ya regresamos La batería ¡Gracias por ver el video! Y luego sueña venezolano, TNU Radio, la diferencia en la web, TNU Radio, TNU Radio, Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, hoy tocando el tema de emprendimiento con nuestros buenos amigos de Front Consulting y de la Cámara Venezolana de Franquicias, su representante el doctor Alfonso Riera. Y estábamos indicando las señales para que cualquier emprendedor pueda determinar cuál es el momento de franquiciar con éxito. Indíquenos brevemente esos puntos, por favor, otra vez. Lo que comentábamos era, las señales son muy claras. Cuando tú mismo creas que has hecho algo y puedes enseñar a otro, ya está llegando tu punto de preparación. Cuando el mercado te está pidiendo más de lo que les estás ofreciendo, es decir, has tenido éxito en el tuyo, es otro indicio. Y cuando la presión social, Rafael, cuando la gente se te acerca, los amigos, el entorno cercano, para preguntarte, oye, ¿cuándo montas la siguiente? ¿Cómo hago para asociarme contigo en la otra? ¿Cómo vamos pegados en la próxima tienda? Esos son indicios naturales. Ese es el momento. A propósito de eso, para los indicios naturales de cómo sortear con éxito el tránsito, vamos con TNO Traffics. Adelante. Gracias, Rafael Nieves. Buenas tardes, amigos conductores que hasta ahora se pulan. Por calles y autopistas en la Gran Caracas. Vamos a la zona problemática. Carretera Panamericana con la bastante fuerte. Gracias, Rafael Nieves. Buenas tardes, amigos conductores que hasta ahora se pulan. Por calles y autopistas en la Gran Caracas. Vamos a la zona problemática. Carretera Panamericana con la bastante fuerte. Desde antes del Hotel Bosque Dorado en Ruta H de San Antonio. Hay gas hoy sobre el pavimento debido al choque de vehículos a la altura del Hotel Bosque Dorado. Y hay que tener muchísima precaución sobre la manera. Ustedes, los amigos motorizados, ya en los teques, tenemos un accidente bastante delicado de un motorizado frente al hotel, frente al Hospital Victorino Santaella. Aquí en Caracas, la avenida superó de los dos caminos con cola desde el octavo a transversal para conectar con la gota mil hacia el centro y hacia el distribuidor metropolitano. Atención a los conductores que hacen uso de la Francisco Fajardo con afluencia circulando desde el Cien Pieces hasta el Pulpo en ruta a la Valle Coche Centro. Sin embargo, continúa muy lento la autopista Francisco Fajardo desde el Pulpo hacia Plaza Venezuela y continúa lento hacia el Jardín Botánico. La Prado del Este, muy bien, desde Concreta hasta el Tamanaco en ambos sentidos. Sin embargo, ya se observa cierta afluencia vehicular desde las Mercedes y hasta la entrada de Santa Fe vía Baruta. Continuamos en la Francisco Fajardo, afluencia circulando desde la Araña hasta el Metro La Paz en dirección Caricuao. Esta es una afluencia vehicular que va en aumento. En ruta contraria de Los Leones al centro, sin mayores problemas. Norte-sur Caracas, una excelente vía. Muy bien, desde el Túnel del Paraíso hasta el Túnel del Valle en ruta hacia Coche. Para quienes quieren llegar rápido a la Panamericana o continuar hacia Coche. De manera tal que vamos ahora con la Regional del Centro. Pero atención, sin problemas, la Regional del Centro se reporta en el tramo Miranda. Para Ateneo Traffic, con la buena tarde, Henry Mendoza. ...un reporte del tránsito. Seguimos con el doctor Alfonso Riera. Alfonso, nos queda poquísimo tiempo. Nos indican a través de Arroba Gerencia todo el tema de las franquicias familiares. O los negocios familiares franquiciables. ¿Cuál ha sido la experiencia de From Consulting en este tema y de la Cámara Venezolana de Franquicias? Bueno, inevitablemente amplia, Rafael. Porque acuérdate que el 90% de los negocios que existen en Venezuela son familiares. Pero además ocurre un tema. Cuando las franquicias latinoamericanas, son franquicias muy jóvenes. Estamos todavía masticando y dirigiendo el formato de franquicia. Y generalmente, en un 95% de los casos, la primera franquicia que otorga una franquicia latina, se la otorga a gente de un entorno social muy cercano. Desde el fondo, con todas las imprecisiones, confían en ti. Entonces, son tus vecinos, son tus primos y son tus amigos los que te están comprando la primera franquicia. Finalmente, por favor, nos piden a través de Arroba Gerencia todas las redes sociales, los puntos de contacto para todos aquellos emprendedores interesados en franquiciar. Sí, como los primeros que estamos a la orden y que existimos, Front Consulting es una empresa, la primera consultora que nació en Venezuela y la única hoy día que se especializa en ayudar a los empresarios a implementar y a convertir su negocio en franquicia. Y luego acompañándolos en toda su etapa evolutiva y de expansión. Los teléfonos, incluso el personal, 044-10272-4129, luego el CAM-TV, 0212-975-0080 y la página web, que quizás es el medio más masivo de contacto, www.front, terminando en T de Tamanaco, consulting, terminando en ING.com. Vamos a la hora. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alfonso Riera, que continuará acompañándonos en futuros programas para dar toda la inteligencia de negocio necesaria para que tengamos emprendimiento exitoso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves.